Buenas tardes, mi nombre es Jesslyn Ortiz Sanabria, soy presidenta del Grupo Juvenil Coffee Co. Soy Jacqueline Ortiz, soy la vicepresidenta del Grupo Juvenil Coffee Co. Ahora bien, ¿qué es Coffee Co? Pues nosotros somos un grupo juvenil cooperativo que buscamos hacer trabajo social, labor social, pero lo más importante y que es nuestro amparo y nuestro punto focal del día de hoy es llevar la identidad cooperativista. Nosotros no queremos que las personas y más nuestra juventud piense que la cooperativa se asocia solamente con dinero, al contrario, somos más que una cooperativa de ahorro y crédito en esta actividad, los jóvenes a la cual hemos apodado Cooperativismo al Aire Libre, una cooperativa que se sale de las cuatro paredes de nuestra institución para llevar el tema de lo que es el cooperativismo y entender por qué y los pilares del cooperativismo. Así que estamos más que emocionados de recibir jóvenes de las diferentes escuelas de Yauco, especialmente la ESOTI, que se dieron la tarea de conocer y recientemente hicieron una cooperativa de qué es el cooperativismo al aire libre. Así que les invito a que formen parte y nos sigan en las redes sociales, COFICOP, nuevamente soy la presidenta, tenemos una directiva juvenil también y sobre todo estamos a la disposición de llevar lo que es el cooperativismo juvenil a todo nivel Puerto Rico. Aparte del tema de las finanzas, nosotros también, por mi parte, yo estudio arquitectura que no tiene nada que ver con el sistema de lo que es administración de empresas, así que nosotros llevamos diferentes tipos de temas de qué es una cooperativa. En el caso de nosotras, estamos en el ámbito estudiando la construcción, así que tenemos el tema de lo que es la construcción, perdón, la cooperativa de construcción. Tenemos jóvenes que son de otras ramas, como la farmacia, pues llevamos información de lo que es una farmacia en forma de cooperativa. Así que no nos limitamos a lo que es el ahorro y crédito que nuestra institución Yauco representa. Más bien abarcamos todos los temas, ya que tenemos la libertad de poder hacerlo. Y que básicamente ayudamos e inspiramos a los jóvenes a que utilicen las herramientas financieras, por ejemplo, tablas de Excel u otras cosas administrativas, porque así nos ayuda a nosotros crecer personal y profesionalmente, como por ejemplo, y como mencionó ella. Estamos en el mundo de la construcción, así que nosotros utilizamos bastante información administrativa y financiera. Así que nosotros orientamos hasta los más pequeños a que utilicen estas herramientas que utilizan los empleados regulares de la cooperativa, pero no a nuestro nivel universitario y escolar. Así podemos entonces nosotros tener un común grasp, un agarre de lo que es la vida real, cómo nosotros vamos a fluir y cómo aplicarlo en nuestras carreras y cómo nuestro grupo nos ayuda a nosotros a poder liderar las empresas en Puerto Rico. En nuestro caso, nosotros nos movemos en las redes, pero sobre todo conectamos con el Comité de Educación, que es parte de la cooperativa, para llegar a impactar a las escuelas en diferentes actividades que nos entrelazan, para que puedan formar parte. Tenemos gente becada de nuestra cooperativa, que son contactos directos para que formen parte de nosotros. Y diría que lo más importante, que tenemos más matrícula, son gente becada, pero estamos a la disposición y abiertos a jóvenes de 14 años para adelante, hasta los 35 años que rige la ley de Puerto Rico de las cooperativas. Así que tenemos de todas las edades y pues queremos más juventud, tenemos más gente de escuela, ya que pues nosotros universitarios pues estamos en este ámbito y queremos capacitar a nuevas generaciones porque nosotros somos la cuarta de ECOFICO. Y es bien importante porque nosotros ahora mismo somos la cuarta generación, así que nosotros resurgimos después de la pandemia. Así que todo se derrumbó y entonces una manera efectiva para nosotros poder resurgir y capturar a los jóvenes es a través no solamente de las redes sociales, sino también la comunicación. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos en una época en donde la salud mental es bien, bien importante poder restaurarla. ¿Y qué manera para poder hacerlo? Que miren, confraternizar todos aquí en familia y sobre todo, primero que todo, educarnos, ¿verdad? Esa es la clave, educación. Pero además de educación también es compartir, como el lema de nuestra actividad, que es cooperativismo al aire libre. Nuestra intención, como bien dijo mi compañera, es que nos salgamos del encajonamiento de una estructura. Al contrario, la estructura somos nosotros. Nosotros somos la cooperativa, porque ese es nuestro lema de la cooperativa. Nosotros somos los socios, nosotros somos dueños de lo que es la cooperativa. Somos dueños de toda posesión que tenemos en la cooperativa y eso se lo estamos inculcando a los jóvenes para que ellos puedan vivir no solamente hoy el cooperativismo al aire libre, sino siempre tener presente que al aire libre ellos puedan predicar ese cooperativismo, esa identidad que ellos van a ejercer. Nosotros, ¿verdad? La historia de Coffee Cup lleva alrededor del 2015. Sin embargo, como mencionó, por medio de la pandemia, yo diría que fue un momento crítico de peligro de extinción del grupo y es aquí cuando esta servidora y mi hermana tomamos las riendas del equipo y conjunto con otros nuevos para poder de alguna manera llevar al cooperativismo a Yauco, que es algo que no estaba visto por mucho tiempo y queremos que siga todavía. A partir de esta mañana, literalmente, nosotros utilizamos la herramienta de WhatsApp y sin mal no recuerdo, a más de 34 jóvenes están partícipes, pero eso es contando nada más esa red social en particular. No estamos contando las redes sociales como Facebook, así que hemos impactado a más de 100 personas en nuestra comunidad yaucana. Pues yo, el mensaje que llevaría a la juventud de Yauco, pero en general el que me escuche en todos esos pueblos cercanos, es que literalmente el cielo es el límite y lo importante es de que, como hemos mencionado, no importa qué carrera estés ejerciendo, no limitemos el hecho de que porque no estamos en administración de empresas significa que no podemos ser parte de la cooperativa. Le puedo decir al joven que incluso está estudiando este ámbito de la construcción, tú eres la cooperativa. Así que exhortamos a toda la juventud, como mencionamos, de 14 a 35 años que nunca es tarde para formar, nunca es tarde para aprender y sobre todo nunca es tarde para capacitarse. En el caso mío, como mencionó ella, es bien importante. La educación comienza desde la casa y nosotros somos la casa. Así que es bien crucial, joven, que me escucha o inclusive familiar, que tengas un joven en casa o hasta un niño, porque los niños también se pueden capacitar, ¿verdad? Fuera del rango de que nosotros tenemos establecido, ¿verdad? Pero que entonces ustedes vengan, se capaciten, comiencen desde cero, porque las cooperativas comienzan no con una sola persona, comienzan con más de dos personas e inclusive hasta más de cinco. Así que es bien importante que me escuchen, ¿verdad? Señores, señoras, jóvenes que me escuchan, hay un espacio aquí. Coffee Cove está a ustedes, ¿verdad? Ante sus pasos. Estamos en Yauco, pero no nos limitamos a Yauco. Estamos accesibles para todos ustedes, así que contáctenos, búsquenos, porque nuestra misión, sobre todas las cosas, es educar a la juventud yaucara y de pueblos limítrofe.